La Agrupación de Música Regional Mexicana Bronco anunció en una conferencia de prensa que el próximo 22 de enero estará brindando un concierto en territorio nacional. El éxito no tiene otra manera, no hay una fórmula secreta más que el trabajo. El trabajo incansable y el amor a lo que haces. En este caso nosotros a la música trabajamos duro con la mentalidad de que nadie conoce a Bronco y tenemos que darlo a conocer cada día. La verdad nos encanta eso, seguir alimentando esta historia, agregándole luz, echándole leña para que no se apague la lumbre de esta historia de Bronco. Esa es nuestra manera de seguir trabajando, darle toque de modernidad a nuestro sonido, a nuestra música, a nuestras canciones, pero con el cuidado de que no se pierda la esencia de Bronco. Eso es importante, pero también no queremos que se oiga un grupo retro, un grupo con un sonido o con una manera de hacer las canciones de hace 20 años. Tenemos que escuchar un grupo renovado actual y como lo exige hoy en estos tiempos, no tenemos que estar vigentes y para eso tenemos que también cambiar un poquito nuestra esencia, nuestra manera de hacer las cosas, pero lo más importante de todo es no perder la esencia de Bronco. Para Noticias 12, Gloria Campos.